Las membranas de las células por el Dr. Antonio Peña Lo que sabemos y lo que no sabemos Es explicable, por lo tanto, el interés que las membranas han despertado desde hace mucho tiempo y el grado enorme de complicación de los elementos que intervienen en su composición lo que ha dado lugar al estudio de cada fenómeno durante largos años por numerosos grupos de investigadores de todo el mundo Así, se ha acumulado un acervo enorme de conocimientos al grado de que ya nadie tiene la capacidad de manejarlos en forma integral Cada especialista se limita a un área de conocimiento relativamente pequeña Las contribuciones de cada investigador, aún las de los más brillantes se hacen lentamente tras años de constante dedicación El conocimiento actual, por avanzado y amplio que nos parezca no es sino un principio sólido pero inicial No sabemos todavía, por ejemplo, por qué algunas membranas deben estar constituidas por unos fosfolípidos y no por otros Son numerosas aquellas de las que ni siquiera conocemos su estructura lípidica Otro tanto sucede en lo que se refiere a la composición de carbohidratos Respecto a las proteínas, sólo de algunas se conocen detalles de su estructura Pero aún de éstas no se ha podido definir la relación entre su estructura y la función de la membrana Además, no conocemos el total ni de los componentes estructurales y mucho menos de las funciones de una sola de las membranas que existen en la naturaleza Y hay membranas en el sistema nervioso, el hígado, el corazón, el riñón y en cada uno de nuestros órganos Pero además existen en otros animales, las plantas, los microorganismos, etc. Incluso existen enfermedades en las que las alteraciones se localizan en las membranas de las células No es exagerado ni con mucho pensar que existen todavía, no miles sino millones de aspectos que investigar sobre la estructura y la función de las membranas biológicas La figura 3 Muestra diagramas de receptores A. De una papila gustativa B. De una célula receptora de la luz en la retina Y C. Del epitelio olfatorio Todas son las células con grandes modificaciones de su estructura B. De una parola B. De una parola B. De una te estáb기에 B. De una arroba B. De una parola Sámies